Hola, que te trajo aquí después de tanto tiempo de no verte Me pregunto yo si acaso eres feliz, ajá, si sigue fila fila o la suerte Porque el sol para mí volvió a salir, logré sobrevivir sin tu presencia Más hoy que tú quieres regresar, ajá, mi corazón ya cerró las puertas Regresa con él, por el que me dejaste, que ahora debe estar llorando por tu ausencia Regresa con él, sé sincera esta vez, no traiciones tu amor Regresa con él Porque el sol para mí volvió a salir Logré sobrevivir sin tu presencia Más hoy que tú quieres regresar, ajá, mi corazón ya cerró las puertas Regresa con él, por el que me dejaste, que ahora debe estar llorando por tu ausencia Regresa con él Sé sincera esta vez, no traiciones tu amor Regresa con él Regresa con él Regresa con él Regresa con él Gracias.